Si la unidad fundamental de una sociedad es el ser humano, su forma de pensar, sentir y actuar, la sociedad va a llegar a niveles fractales, donde toda la sociedad refleja la conciencia de la gente y la gente refleja la conciencia de la sociedad. El caso de México, Colombia, Salvador, Honduras, poder que termine la guerra del narcotráfico. O sea, de alguna forma legalizar el narcotráfico, más que el narcotráfico, las drogas adictivas. Volver eso, ya comenzó a volverse un problema como una enfermedad, como el cigarrillo o el licor. Y dentro de eso, que aprendamos las nuevas leyes de la convivencia, ¿no? Que yo lo diga, pues es un poco increíble porque que la teoría de género, que el género, pues pasa de que el machismo disminuya, que se vuelva inviable la desaparición y la tortura y la violencia contra los niños. En el fondo, que seamos capaces de hacer del proyecto ético, el proyecto político, social y espiritual de una sociedad. Yo creo que la cosa, el pronóstico puede ser mucho más afianzado con una teoría de un brasilero, de Nicolelis, un neurocientista. Que él dice, vamos a pasar del Internet al Neuronet. O sea, como van las cosas, el Internet va a ocupar un segundo lugar. Va a ser un buen archivo de objetivación de conocimiento. Pero lo más probable, si la neurociencia sigue por donde va, es que el sujeto va a desempeñar un papel... O sea, lo más probable es que pase lo que pasa en el cuerpo humano, lo que se llaman los sistemas fractales, ¿no? ¿Qué es un sistema fractal? O sea, el cuerpo humano tiene mucha complejidad, pero lo más característico es que cada célula del cuerpo puede reproducir el cuerpo. ¿Sí? O sea, todo está reflejado en el todo. La mínima parte está reflejada en el todo y el todo está reflejado en la mínima parte. Que aún más, eso no es nada nuevo, ¿por qué? Que es una sociedad sana, donde el Estado refleja a la sociedad civil y la sociedad civil refleja al Estado. Y yo creo que eso va a pasar de sociedad civil en general a los individuos, si lo de Neuronet se vuelve una realidad. Y creo que estamos muy cerca de eso, parece ciencia ficción, pero yo no lo veo tan ciencia ficción. Eso por una parte. Y segundos, por ejemplo, ya se sabe que para transmitir la información de lo que llamamos hoy Internet, basta la luz. Esta luz, o sea, ya está probado que usted puede transmitir los datos ahí por el sol, para allá. O sea, se vuelve todo un sistema de transmisión. Ya no es el cable y la cosa. Ya no se trata de tener conexión, ¿no? Sino que usted puede usar la luz corriente. Inclusive sabe que los halógenos lo hacen mejor, por ahora, ¿no? Entonces, todas las limitaciones que había de cómo transmitir al otro algo, están partiendo de superada. Los neurocientistas ya creen que es posible hacerlo mentalmente. Y ahí sí es, entramos en otro nivel de análisis, en donde el sujeto se vuelve el factor número uno de todo. Y por el volumen de gente, es incontrolable, ¿no? Entonces, toca comenzar como el mar a que el movimiento mismo genere la armonía del movimiento. Y renunciar a la idea de que alguien puede ordenar las cosas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!